Propósito para lograr mis metas, amor para tener amistad Respeto sobresale mi colegio, familia que me brinda la felicidad Propósito para lograr mis metas, amor para tener amistad Respeto sobresale mi colegio, familia que me brinda la felicidad Tengo derecho a la vida y a ser feliz, tengo derecho a una familia y a compartir Tengo derecho a la vida y a ser feliz, tengo derecho a una familia y a compartir Soy un joven lleno de ilusión, pensando en Dios y en mi familia que me corrigió Por eso yo voy al colegio que es donde yo aprendí el rap Propósito para lograr mis metas, amor para tener amistad Respeto sobresale mi colegio, familia que me brinda la felicidad Propósito para lograr mis metas, amor para tener amistad Respeto sobresale mi colegio, familia que me brinda la felicidad Tengo derecho a la vida y a la protección, tengo derecho a la vida y a la protección Día a día me levanto con la frente en alto, pa' salir adelante y dejar atrás el llanto Recuerda aquellos momentos cuando estaba en la esquina, la esquina de mi casa tirándome la rima Propósito para lograr mis metas, amor para tener amistad Respeto sobresale mi colegio, familia que me brinda la felicidad Propósito para lograr mis metas, amor para tener amistad Respeto sobresale mi colegio, familia que me brinda la felicidad Territorio de sueños, Zombata 2017 ICBF estamos cambiando el mundo El mundo